Hoy optamos por Gardelo hoy, no por otra cosa, sino porque teníamos un video de Cristina Fernández bailando muy animada, creo que es más apropiado entrar el día de hoy con el gran maestro del tango, con Carlitos, que cada día canta mejor. Bueno, vamos ahora a enlazarnos con Rodrigo García, corresponsal de EFE en Argentina. Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchísimas gracias por esta bienvenida tan preciosa como es la música de Carlos Gardel. Un gusto saludarles. El gusto es todo nuestro. Oye, después de las primarias parecía que el peronismo iba a arrasar a Mauricio Macri. Finalmente la distancia entre el primero y el segundo lugar, Rodrigo, no fue tan grande, no fue tan amplia. Cuéntanos. Pues mira, esa fue precisamente una de las sorpresas de la noche, de la noche electoral de este domingo en Argentina. La reducción de esa distancia entre Alberto Fernández, el peronista Alberto Fernández, y el presidente Mauricio Macri. Sí, como bien decías, en las primarias de agosto, que fueron un punto muy importante en lo que ha sido la actualidad política de los últimos meses en Argentina. Mauricio Macri sacó un 32% de los votos y ayer consiguió un 40, un poquito más, un 40 con 37. Ganó dos millones de votos en estos escasos dos meses. ¿Y a qué lo atribuyen? ¿Un buen desempeño en el debate? ¿Explicó apropiadamente cuáles eran efectivamente las razones de la crisis? ¿A qué se atribuye, digamos, este cierre espectacular? Pues mira, la verdad es que ni los propios analistas se ponen de acuerdo, porque teniendo en cuenta que las encuestas no acertaron ni para esas primarias de agosto, ni tampoco es que hayan acertado muy al detalle con lo que ocurrió ayer, no se sabe muy bien qué ha sido lo que ha desencadenado ese resultado más positivo para Macri. Sí, pero sí que es verdad que en este último mes el presidente ha recorrido una orden de 30 ciudades del país con su gira de Si se puede, una gira con la que buscó revertir ese resultado y ese más resultado de las primarias. Es verdad que se ha visto muchísima gente en muchas de esas ciudades, mareas de personas en plazas importantes de las ciudades. Y bueno, es posible que también eso haya dejado una sensación entre el electorado y un electorado que vota a Macri, que precisamente lo que no quería en general era la vuelta del peronismo, ¿no? Sobre todo con lo que significa el sector kirchnerista del peronismo que hasta hace cuatro años estaba en el poder. Gobernaba, sí. Y bueno, pues todo lo que ello conllevaba, ¿no? Sí. Oye, el tema de estas elecciones fue la economía. Así es. Más de un año y medio ya está Argentina en recesión, con unos niveles muy altos, tanto de pobreza. Está en el 35,4%, sobre los últimos datos, de pobreza. Es decir, que más de un tercio de los argentinos son pobres. Y unos otros que han ido escalando en los últimos meses, precisamente por la subida de la inflación. Ya solamente hasta septiembre la inflación estaba, había acumulado un 37,7%, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es un país como este que siempre ha tenido inflación, pero que no por ello deja de ser un auténtico problema, sobre todo cuando otros factores como el desempleo, que también está alto, está en el 10,6%, es una cifra que no estaba tan alta desde hace 13 años y con otra serie de características de la economía argentina que hace que sea siempre tan vulnerable, ¿no? Y que haya una crisis tras otra a lo largo de los años. Ciertamente. Oye, el tema de la transición es muy largo en Argentina. ¿Cuándo ocupa la Casa Rosal, señor Fernández? Pues mira, una vez habiendo ganado en primera vuelta, ya está todo en marcha. Desde esta mañana, cuando se reunieron tanto el presidente Saliente, Mauricio Macri, como el delante, por decirlo de alguna forma, el presidente electo Alberto Fernández, que ganó en primera vuelta, se reunieron esta mañana por primera vez. Entonces, ayer llamaba a reconocer la derrota, reconoció que había llamado a Alberto Fernández para felicitarle y para invitarle a desayunar esta mañana ya para comenzar a, bueno, analizar cómo hacer esa transición de una forma ordenada en favor, sobre todo, de la gente que le está pasando mal, ¿no?, por la crisis económica. Y así ha sido esta mañana se han reunido en la Casa Rosada, han estado juntos. La verdad es que se ha visto en las dos fotografías que ha difundido la presidencia argentina, se ha visto que ha sido un encuentro corneal, y ambos han coincidido en propiciar esa transición en favor de los ciudadanos. Hasta el 10 de diciembre, es decir, dentro de un mes y medio, no toma formalmente el cargo Alberto Fernández, que, bueno, supongo que sus oyentes ya saben que tiene como compañera para la vicepresidencia a la vicepresidencia, la Cristina Fernández. Eso es. Y ambos, ayer fueron los dos juntos los que encabezaron el acto de festejo del Frente de Todos, que así es como se llama la coalición que encabeza Fernández. Ayer ambos estuvieron festejando. Y, bueno, pues, si todo va bien, es verdad que las transiciones en Argentina, las transiciones políticas siempre han sido muy tormentosas, pero esta vez parece que al menos se ha empezado con el pie derecho y si todo va bien el 10 de diciembre será el cambio de gobierno. Sí. Oye, Fernández y Fernández, como en la de Tintín, pero bueno, no te preguntaré quién va a mandar, porque con el tiempo veremos si es ella o él. Pero de entrada, además, del tema económico, Rodrigo, el tema de las relaciones exteriores de la Argentina no parecen sencillas. Recordamos que Bolsonaro ya tuvo el prudente Bolsonaro una declaración en las primarias y ahora dice Argentina elegió mal y no va a felicitar a Fernández. La dependencia económica, la vinculación, la integración que hay entre Argentina y Brasil hace pronosticar que van a tener una relación tormentosa. Rodrigo, ¿qué se comenta? Pues, de momento, la verdad es que está todo en el aire. Brasil es el principal socio comercial de Argentina. El comienzo de esta relación no está dando muy buenas señas. En un momento dado, incluso Alberto Fernández, hace unos meses, llegó a llamar misógino a Bolsonaro. Bolsonaro, todo el mundo también tiene claro que, bueno, pues que animaba a votar por Macri. Tenía una muy buena relación, tiene una muy buena relación con Macri. Y esta misma mañana el mismo Bolsonaro ha dicho que no quería felicitar a Alberto Fernández e incluso ha llegado a decir que los argentinos han votado mal. Entonces, con todo este panorama, la verdad es que cabe pensar que el presagio no es muy bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que ambos forman parte del Mercosur, que es un bloque que en los últimos meses, sobre todo con la llegada de Macri, ¿no? Al poder en 2015, a finales de 2015, había alcanzado cierta estabilidad, sobre todo desde junio pasado, cuando se firmó ese acuerdo con la Unión Europea, que fue tan celebrado, tan conocido casi al detalle. Y que también Alberto Fernández ha mostrado ciertas reticencias con este acuerdo. Ya no ha dicho expresamente que vaya a sacar a Argentina una de esas negociaciones, pero sí que en cierto modo va a revisar las condiciones para saber que Argentina no sufre ningún tipo de desventaja con ese acuerdo. Entonces, creo que en el momento habrá que esperar, porque a pesar de que se ha visto cómo va en principio el camino de la relación exterior o de la política exterior que vaya a tomar Alberto Fernández, pero habrá que escucharle al detalle cuál va a ser su programa, ¿no?, con las relaciones exteriores. Pues sí, habrá que verlo a detalle. Rodrigo, muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, Leonardo. Que tengan buena noche. Hasta la próxima. Saludos, Rodrigo García, corresponsal de EFE en la Argentina.